Y el segundo va para toda la gente de la Escapeta Peras Para la familia Rodríguez Para la familia Rodríguez Para la familia Rodríguez Saludos a las producciones E.T.A.C. Música Saludamos a los paisanos que radican en Mazatlán, Sinaloa Saludos a los paisanos que radican en Mazatlán, California Música 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 Música